Quiero decirles que la etapa más difícil ya pasó y estamos creciendo con transparencia, con equidad, con trabajo, trabajo en equipo, integrándonos al mundo. Y este año estamos creciendo, el año que viene vamos a crecer más y el próximo aún más. Sí, con pasos firmes vamos a lograr un crecimiento sostenido que nos permita ese sueño compartido. ¿Cuál es el sueño compartido que tenemos todos que queremos alcanzar? Sacar a todos los argentinos de la pobreza. Por eso estos índices de estos últimos semestres que muestran que hemos empezado a reducir la pobreza, tienen que continuar porque tenemos un país grande, tenemos con qué, y no podemos parar. Esto recién comienza, como les decía. Y esto está pasando porque los argentinos nos propusimos que pase de una vez por todas. Nos decidimos a construir un país con bases sólidas, un país donde sin atajos vamos a encontrarnos felices de estar recorriendo el camino del progreso. Nos decidimos a construir con amor, sí con amor, porque lo que estamos haciendo tiene que ver con eso, con el deseo de que el futuro que soñamos hace tanto tiempo se haga realidad con cambios y mejoras concretas.